Ha viajado a más de 15 países para promover la cultura y gastronomía panameña. Inició un movimiento afro para impulsar el valor hacia lo local. Con 30 años de edad y después de varios intentos logró emprender. Y hoy crece junto a su negocio. He estado en África, he estado en Asia, en Europa, en América. Solamente me falta ir a Australia, hacer nuestra comida. Rajitas de bacalao en más de 15 países. Isaac Villaverde es oriundo de calle Cuarta Río Abajo. Creció en una familia de cocineros con quienes aprendió recetas guardadas por años. Nosotros como afro panameños tenemos una lista de ingredientes que definen nuestra identidad en nuestra cocina. Y nosotros promovemos eso. Como movimiento cultural nos gusta que los jóvenes se identifiquen con él. Es ese enlace entre la tradición y los jóvenes, que no se pierda. Que nuestra gastronomía sea reconocida mundialmente como una gastronomía de peso, como una gastronomía con historia, con valor. Y que nosotros nos lo creamos. No solamente para el mundo, sino al regresar. Que nuestra gente le den ese valor. Que comerte un chicheme con coco afro panameño. Que comerte un saos. No es solamente la comida de casa. Es una comida que puede estar a un nivel muy alto. El nuevo negocio familiar lo administra junto a su hermano. Han llevado el sabor panameño alrededor del mundo. Feliz, orgulloso y a la vez me hace sentir una gran responsabilidad sobre mí, sobre mi hermano, sobre nosotros. Porque creo que tenemos la responsabilidad de inspirar a los demás jóvenes que también lo pueden hacer. En Brasil fuimos a representar a Panamá en una convención de ciudades creativas latinoamericanas, de la UNESCO. Y fuimos a cocinar con cocineros de muy alto nivel, de México, de Colombia, de Perú, de Brasil. Y nosotros representando a Panamá. Estábamos en el Amazonas y fue espectacular ver la mezcla de sabores e ingredientes que pudimos observar. En el Afro Latino Festival fuimos invitados a participar hace unos años atrás en este festival que representa y promueve la latinidad afro en Estados Unidos. Fue súper importante el conectarnos con otros afrodescendientes de Cuba, de República Dominicana, de Colombia. Sao, pescado en escabeche, huampot y torrejitas de bacalao son sus especialidades. Isaac, estamos en tu cocina, ¿no? ¿Qué nos vas a preparar aquí? Bueno, vamos a hacer un toque afro-panameño. Vamos a comer torreja de bacalao y la vamos a marear con tiny whiny. A ver, vamos a ver. María, aquí tenemos nuestra mezcla de torreja de bacalao y la vamos a poner a freír. Ahí, ¿cuánto te quieres comer, María? Tres. Vamos a hacer tres. Mientras tanto, le quiero contar la historia de la tiny whiny. La tiny whiny es la primera cerveza que representa la comunidad afro-panameña. Es hecha aquí en Panamá de salir con jengibre como se toma en Navidad. Es en colaboración entre Casa Bruja y la tapa del coco. Miren esta belleza. La vamos a marear con las torrejas de bacalao. Miren ese color. Y ahora el toque. Moras de boquete con ají chombo. Se cocina a 98 grados para que no pierdan el color. Fortalecer la identidad nacional y expresar la cultura a través de la gastronomía es su objetivo. María Ángeles Muñoz, Telemetro Reporta. Moras de boquete con ají chombo.